Presidente Arce, llegó la hora de fijar fecha para la realización del Censo 2023. Todo su pueblo se lo está exigiendo. El Censo es una necesidad para todos los bolivianos. Deponga su actitud, deje de lado la soberbia y atienda esta justa demanda. De esta manera, el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, combina al presidente del Estado, Luis Arce, a fijar fecha para el Censo en 2023 y además también dejar de promover el odio en Santa Cruz con marchas del Movimiento al Socialismo que llegan desde localidades como Iapacaní y San Julián para confrontar a la población. Llevamos 14 días de nuestro pacífico paro indefinido y nuevamente estamos siendo amenazados por las hordas del Movimiento al Socialismo. Están amenazando a nuestro pueblo con marchas violentas que vienen desde Iapacaní y San Julián. Estas amenazas terroristas deben ser frenadas de inmediato. Los cruceños no toleramos más afrentas en nuestra contra. Presidente Arce, le reitero, deje su tozudez de incentivar el odio contra Santa Cruz. Usted es el único que puede frenar la arremetida de sus partidarios. No siga en el camino de la confrontación. Su rol es el de búsqueda de la solución a través de un diálogo pacífico sin amenazas ni cercos. El líder cívico Rómulo Calvo también confirma la presencia del Comité Interinstitucional de Santa Cruz en las mesas técnicas que se llevan a cabo en Trinidad, pero advierte que de no escogerse una fecha para la realización del censo en 2023 habrán movilizaciones y paros no solo en Santa Cruz, sino en toda Bolivia. Los técnicos del Comité Interinstitucional acudirán al llamado de la instalación de las mesas técnicas en el BEM. Depositamos nuestra entera confianza en la comisión, que defenderá el mandato del Cabildo y la posición de toda Santa Cruz y de Bolivia, que también exigen el censo 2023. Mientras tanto, seguimos firmes, con fortaleza, con esperanza. Nuestra victoria está cerca, no es momento de aflojar. Los cruceños somos hombres y mujeres con espíritu indomable. El movimiento cívico nacional está llegando a Santa Cruz para unirse a la lucha. Y desde el lunes la movilización por el censo será en toda Bolivia. Y por el capricho del gobierno, este país estará parado totalmente. Presidente Arce, llegó la hora de fijar fecha para la realización del censo 2023. Todo su pueblo se lo está exigiendo. El censo es una necesidad para todos los bolivianos. Deponga su actitud, deje de lado la soberbia y atienda esta justa demanda. Dios bendiga a Santa Cruz. Dios bendiga a toda Bolivia. Dios bendiga a Santa Cruz.